Este libro es una obra de carácter cultural que mediante un lenguaje libresco e informal manifiesta todas las formas lingüísticas de comunicarse nuestra gente. Sin respetar normas y reglas gramaticales, se manifiesta la intuición, la sabiduría, la creatividad y el oportunismo de nuestra gente. El libro contiene 270 páginas, 200 anécdotas, 425 modismos o dichos populares, 45 refranes populares, 84 creencias de nuestro pueblo, tiene 75 coplas populares, 85 adivinanzas, 371 apodos o sobrenombres. Voy a tomar partes de las diferentes facetas de este libro. Me recuerdo que en una escuela que yo trabajé aquí en la ciudad de Piñas, había un maestro muy ingenioso. Cuando un compañero llegaba tal vez con el hígado revirado, de mal genio, él decía, este compañero ha llegado enjuaputado. Una expresión, un modismo, un apodo pues no es característico de Piñas y de todos los sectores, de la provincia, del país, del mundo. Pero aquí en Piñas no envidiamos a los mejores zoológicos del mundo, vaca loca, culebras, los gatos, los zorros, la rata, la gallina, el miche, el gallo, los monos, el cuy, los chivos, el sapo. Guatuzo, la guatuzo, la gualilla, el pato, Juan del oso, el ratón, el puerco, gato negro, abecilla, la catiana, el cuico, macho cojo, macho viejo, el tupe, chuchanos, chucurillos, cabra, burro negro y una infinidad de más apodos. Es que mire, aquí la gente en Piñas más conoce a las personas por el apodo. A mí me decía el señor Panza Larga, si me dicen Bolivio Ramírez, nadie le da la razón. Si usted dice Enrique Aguilar, nadie le da la razón. Ángel Aguilar, nadie le da la razón. Pero si dice Painero, enseguida se da cuenta. Si dicen el negro fitiro, todo el mundo se da cuenta enseguida y sabe dónde vive, lo identifica. Gracias, alcalde, a usted. Le debemos esta noche a toda esta gente que se haya congregado aquí para escuchar tal vez algo diferente a otras obras que son de carácter formales. Pero este cae en el lenguaje de nuestro pueblo. ¿Cómo habla nuestra gente? Tratamos de recuperar aquellas frases lingüísticas de la gente de antaño para que las actuales generaciones las conozcan, porque todos tenemos las mismas raíces. Gracias de todo corazón. A la mesa directiva, a todos los que nos acompañan esta noche y a usted, alcalde, que se merece un aplauso muy fuerte porque está siempre colaborando con la cultura de nuestro pueblo.